Se que te la puedes encontrar otra vez Y tal vez que yo le haya llorado suficiente a ese amor Por favor No le digas que estoy loco y derrotado Que llevo siempre en la cartera su retrato Mejor dile que en la vida yo he triunfado Y que ya estoy cumpliendo mi sueño más deseado Si te pregunta por mí Dile que no estoy sufriendo Que ha pasado mucho tiempo desde que ya la olvidé Si te pregunta por mí No le digas que la extrae Mejor dile que juntos nos mirábamos bien Si va con alguien más no digas nada Solo recuérdale bien quien la amaba La puerta para ella no está cerrada si decide volver Porque aquí sigo yo esperando Con muchas flores y mil abrazos Y nadie va a entregarse como yo No le digas que estoy loco y derrotado Que llevo siempre en la cartera su retrato Mejor dile que en la vida yo he triunfado Y que ya estoy cumpliendo mi sueño más deseado Si te pregunta por mí Dile que no estoy sufriendo Que ha pasado mucho tiempo desde que ya la olvidé Si te pregunta por mí No le digas que la extrae Mejor dile que juntos nos mirábamos bien Si te pregunta por mí Si te pregunta por mí Dile que no estoy sufriendo Que ha pasado mucho tiempo desde que ya la olvidé Si te pregunta por mí No le digas que la extrae Mejor dile que juntos nos mirábamos bien Casanova Genia Strap Records Pero entonces Yo amo Y no me lo voy a decir Y no te voy a decir Y no te voy a decir ¿Qué no? Lo está